Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video muy especial porque ustedes lo pidieron Vamos a trabajar lo que es la anatomía del back Vamos a enfocarnos un poquito en el back a una mano Así como pueden verlo acá en los comentarios Acá, tú, sí, tú, tú, o sea, ¿quién eres? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darles Cómo podemos ver las distintas posiciones Los distintos momentos que uno tiene el back Qué es lo que uno tiene que hacer, cómo tiene que estar parado Y ver las cosas más importantes para poder maximizar la precisión en el lado del back El back a una mano sufre mucho de punto de impacto Así que no se lo pierdan, acá van a estar los mejores tips Bueno amigos, ahora lo que vamos a pasar a hacer es Voy a enseñarles un poquito cómo hago yo el back Y vamos a ir viendo cómo me va saliendo Y yo voy a ir diciéndoles qué partes tiene el back Para que ustedes puedan un poco más entender más a fondo Toda la anatomía de lo que concibe lo que es un back a una mano Agarra, Rodrigo Tenemos un problema técnico Yo juego con la empuñadora un poquito pasada Lo llevo acá Así ven Y no se viene directo Y prácticamente haces un puño alineado con esta parte de acá Ahora, las mejores que quedan acá Es un poco más planos Voy a jugar un poco más cruzado Y vamos a ir con un poco más de toping Ahora, el problema que tenemos muy pasado Es que entras con el marco Al entrar con el marco Tus probabilidades de pegarle con el propio Son más altas Este ángulo me gustó más Porque me da mucho más probabilidad de pegarle en el centro de la raqueta Y tiene más margen, ¿no? Nos sentamos ahí Ahora, de preferencia siempre No me jueguen acá Porque esto hace que el tendón se ponga tieso Y a la hora de poder terminar Van a quedar hasta acá máximo Entonces, si ustedes abren el gatillo acá Y la ponen la mano un poco al costado Eso va a soltar el tendón acá Le da mucho más flexibilidad a la muñeca Para poder hacer el flick El flick es cuando terminamos de rotar la raqueta Estoy acá Ven, pego impacto Y el flick termina hasta acá Entonces le agrega mucho más aceleración a la pelota Me va a dar mucho más margen Mucho más altura a la bola Más aceleración Más pegada Más toping Va a ser más pesada esa bola Va a ser más daño A ver, vamos con la sombra Partimos del medio Busco apoyarme en close stand Me paro adelante La raqueta hasta atrás El brazo derecho extendido Separado de mi cuerpo No estén pegados Porque después les va a ganar la distancia Separado Llevo la raqueta hasta atrás Y luego voy a bajar el impacto Con mi brazo completamente extendido adelante Ahí Una vez que impactamos la bola acá Vamos a buscar hacer la terminación Llegamos la raqueta para arriba Sacamos el brazo Abrimos el pecho Dejamos la mano izquierda atrás Como extensión para el balance Y terminamos con el flick Ahora, si a esto queremos agregarle algo de caída y recuperación Pasamos la pierna izquierda Y recuperamos al medio Lo que decían no es más Llevo la raqueta hasta atrás Llevo separado Meto la pierna derecha Impacto adelante Jalo y termino Brazos abiertos Como un águila ¿Ok? En cuanto a las paradas Tenemos tres tipos de paradas Close, open y mid Voy a enseñarles el open y el close Que son las que más vamos a usar Predominantemente siempre empezamos con close Porque nos va a dar más apoyo Más potencia Más ataque La bola vamos a agarrar adelante Parabaca una mano Preferencia close tank Ahora ¿Cómo va esto? Meto la pierna cruzada y me apoyo ¿Cuándo tengo que pegar a la pelota? Una vez que ustedes ven que la bola ya bote Y empieza a subir Ya tienen que ir a buscar la pelota Porque tienen que impactarla Antes de que pase la altura De su punto de impacto Si la bola sube Ya estoy empezando a pegar un poquito con el hombro Y me empecé a ganar la bola El back a una mano Sufre demasiado Con pegarle las bolas acá arriba Entonces tenemos que evitar que la bola suba O sea, buscarla Bote Entro piso Busco el impacto adelante Y termino el golpe Bote Busco piso Busco la bola adelante Y termino Ahora Es importante Buscar la bola adelante ¿Por qué? Porque en el back a una mano A diferencia del back a dos Si yo dejo que la bola entre El punto de impacto de potencia Viene de esta zona de acá ¿Ok? Esto es lo que va a terminar de acelerar Lo que va a terminar de jalar la bola para adelante Por así decirlo Si yo no impacto acá Que es donde mi brazo Tiene más fuerza Y espero que esté acá Ya no voy a jalar con la parte de acá Si no me va a empezar a pedir más el hombro Y jalar con el hombro De la raqueta que está por acá Al ser una distancia muy larga Hace que sea mucho más difícil Entonces no puedo jalarlo Si yo acá Acá no tengo fuerza Acá tengo mucha más fuerza ¿Ok? Entonces A diferencia del back a dos Tienes la mano izquierda Con la mano izquierda Claro Puedo impactarla Al lado de mi cuerpo Y aún redireccionarla Porque estoy usando el brazo izquierdo Muy diferente Cuando me va a una mano Acá viene la apertura Les enseño Estamos acá Vengo Split Jalo Y me quedo acá El brazo completamente extendido Un poquito Se me extendió lo mucho Pero no lo tiene encogido El brazo separado Y eso viene acá Esta mano está jalando Esta mano jala Jala la raqueta Me ayuda a la apertura Porque si yo tuviera que hacer esto así Acá se me va a empezar a caer eso ¿Eh? Porque no puedo Mantenerlo acá es un desgaste mayor Entonces esto es lo que ayuda Me ayuda a mantener la raqueta arriba La hace sentir más ligera Y me ayuda a tener un poco más de viada Para poder terminar de pegar la pelota Y lo otro que también ayuda A prepararme antes Muy importante Si tengo vacuna a mano Y tengo que pegar la pelota adelante Importante estar preparando mucho antes La ola viene Llega hasta de atrás Busco pegarla adelante Ahora Les voy a hablar un poquito Bien esporádicamente Bien rápido Sobre las paradas de open stand La parada de open stand Es muy importante Para poder salir de aprietos Y de bolas profundas Tengo una bola profunda No tengo tiempo de pisar Porque si piso Ya perdí este espacio Si la bola de acá Puede hacer todo lo que no quiero Extender el brazo Pegarla atrás Y el cuerpo para atrás Pueda para arriba A lo mucho la meteré Pero claro Dejo una bola fácil de jugar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tengo una bola rápida Pegar la línea Me voy a apoyar en la pierna de lado Y esta misma pierna En posición de langes Ok Esta misma pierna de acá Es la que me tiene que botar para adelante Y ayudarme a mantener mi punto de impacto Siempre extendido Siempre por delante de mi cuerpo Apoyo ahí Y metido para adelante Ok Podemos hacer ahí Cayendo con la misma izquierda O yendo con la derecha Cualquiera de las dos Es un diable Ok Dependiendo también De cómo viene la pelota Y en qué punto le impacta O sea Ustedes tienen que jugar Si es un poco más de costado Porque es una bola abierta O si tengo el tiempo De meterme un poco más adelante Ok Ahora Vamos a enseñarles un poquito De cómo lo hace Rodrigo Nike Auspícianos Hola Rodrigo ¿Qué tal? ¿Estás preparado? Bueno Voy a hacerles una pequeña introducción Más o menos De lo que hemos ido trabajando Rodrigo solía jugar O viene jugando con el back Con esta empuñadura Como hablamos Eso va a poner mucha tensión Y no tiene mucha terminación Por eso Su back viene siendo muy limitado Muy plano Lo que hemos estado trabajando Es corregir esto A un empuñadura un poco más Ahí Ven Esto que hace que hay un espacio acá Que es como el gatillo Hace que al final Puedas tú tener un poquito más De maniobriabilidad Y utilizar más la muñeca Pone menos presión También en la muñeca Para que puedas terminar con el flick Y hace una terminación Ahí ¿No? Extendiendo el brazo Ahora La segunda cosa Que hemos ido trabajando Con Rodrigo Él también tiende mucho A esperar que la bola llegue Entonces cuando la bola llega Lo agarra con el pegado atrás Y eso hace que Fede tarde Se vea con el cuerpo para atrás La bola se vea para arriba Y al final comete un error Es una bola muy fácil ¿No? Entonces lo que hemos ido trabajando Es apenas la bola da al bote Empieza a subir Y ¡BOOM! Ahí está ¿Vieron qué bonito es el tizón? Viene no va Viene al bote Y ¡BOOM! Impacta la bola Entonces la idea es simple Es tratar de jugar A ganarle la posición a la bola Antes que la bola me gane la posición a mí Y sea mucho más costosa Que yo pueda redirigir la pelota Dos cosas En caso de lo que me estabas mencionando Que yo volví En esa nueva etapa del tenis Con el empuñador así Y hacía que Me originó tener En vez de terminar así Rígido terminar acá Entonces mi golpe era Ahora que estoy cambiando a esto Pero tengo un tema Porque me está costando Sentir el feeling nuevamente Pero cuando lo tengo Siento que ahora puedo Continuar Algo que yo te he comentado Mucho lo digo Y se lo comento a ustedes también Siempre que hagan un cambio De la estructura de su tenis Les va a demorar un tiempo Hasta que agarren confianza de nuevo Al principio Lo primero que uno hace es dudar Dice ¿De verdad debería ser este cambio? Esto no me está saliendo mejor De lo que normalmente me sale Entonces Eso tiene que pensar ¿Cuánto estoy esperando mejorar? ¿Va a ser productivo para mi tenis? Si estás jugando En una quinta En una cuarta Y quieres cuidar a jugar Tercer Segundo O libre Son cambios que A largo plazo Van a poder hacer que tu tenis Mejore mucho más Porque te haga mucho más control De la pelota Una cosa más Antes que me pase La tercera cosa Que hemos ido trabajando con Rodrigo Es la extensión y soltura De la pegada Es decir que su cadera Sus hombros Roten mucho más Para que tenga mucho más terminación Y su abuela baje mucho más Tal cual Porque por lo mismo Que decíamos Que se quedaba con el corazón Un poco corto Ahí Va A ver Vamos a pasar A alimentar unas cuantas bolas Y voy a ir comentando Lo que vamos viendo acá Y vamos Ajá Marco Que no caiga Empieza suave Suéltate Eso es Estuvo bonito Va de nuevo A ver Abre un poquito más la mano Extiene más ese dedo Trata de exagerarme la apertura En el grip Eso es Tira un poco más el cuerpo Adelante Y déjame la pierna atrás Colgando un poco más Eso está mejor Tira todo tu cuerpo Hacia adelante Muy bueno Va de nuevo Eso es ¿Qué pase hago así? A ver Ah Ahí por el punto de impacto Entonces es importante Que vayas viendo Ojo En el back a una mano Si yo tiro para atrás Es importante Separarte rápido Para que la bola la agarres Antes de que empiece a bajar Igual creo que la mayoría de golpes ¿No? Pero Importante acá Por lo mismo que es Un montón Pasitos de ajuste Ahora Acá viene la clave Este es el primer tip Si yo tengo back a una mano Y tengo que buscar la bola Adelante Opuesto a lo que hizo Rodrigo ahorita ¿Qué es lo primero que tengo que trazar? Número uno El split para estar listo Como en todos los golpes Y eso me va a dar la iniciación O sea Ya con eso tengo que yo Prepararme para pegar a la pelota adelante Entonces Si tengo que pegar a la pelota adelante Y mi extensión de brazo Es prácticamente completa Eso quiere decir Que mi punto de impacto Es mucho menor O sea Los lugares donde puedo pegarle Limpio a la pelota Es mucho menor Que si le pegase Con un back a dos manos O con un back a O con una derecha O con otro golpe en particular ¿Por qué? Porque es menos ajustable Por así decirlo Por la distancia del impacto Eso quiere decir Que mi trabajo de piernas Tiene que ser mucho más preciso Tengo que hacer más pasitos de ajuste Y tengo que ir a buscar la bola adelante Y otra cosa Lo mismo Así como la busco adelante Tengo que ver que mi distancia Por lo mismo que estoy con el brazo extendido A ver Rodrigo Ya tenemos un segundito Por lo mismo que mi brazo esté extendido Quiere decir que no solamente Tengo que ir a buscarla adelante Para impactarla Sino que al mismo tiempo Mi distancia Desde mi punto Acá Siempre tiene que estar acá Entonces si la bola me viene a mí Tengo que separarme de la bola Para poder encontrar ese punto de impacto nuevo A diferencia que si juego una bola En el lado de la derecha Digamos Yo puedo venir y pegar la bola Con el brazo extendido adelante Sacar una bola por acá Separarme y Voy a buscar una bola más como Panchada ¿No? Y boom Ahora vamos a ver un poquito De lo que es levantar la pelota con tospin Si yo agarro Y quiero que la suba la bola No puedo pegarla con las piernas extendidas Porque eso me va a quitar Flexibilidad Y la manera de ajustarme a la pelota Entonces Si yo entro a buscar la pelota adelante Con mi brazo No solamente voy a entrar acá Porque si extirmo la pierna Todo mi balance Se va para atrás A mi pierna de atrás Si es más Estoy hasta acá también Estoy en un punto medio Donde mi cuerpo no va a trascender Ni para adelante Y al contrario La bola me va a botar para atrás Mi sombra se va a ir para atrás La bola se va a ir para arriba Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar bien flexionado con la rodilla Como les dije al principio Posición de lunges Vamos a ver la pierna adelante Y esto ya me predispone A irme hacia adelante Lo que me ayudará Es poder extender Y buscar ese impacto limpio Con el brazo extendido Boom Termina la pierna Side A ver Enseñanos A ver Pasito Bueno Va de nuevo Pisa Eso Muy bien Sigue rotando los hombros Bien Va de nuevo Bueno Ya Eso es Mucho mejor Hay un poquito más de extensión Péame Tres Bueno Dos A uno Ay me quedé Al final un poquito ¿No? Vamos a hacer una pregunta Responda con toda la honestidad del mundo Sí Al principio ¿Cómo te sentiste con las pegadas? Cómodo Cómodo Bien Conforme te ibas cansando ¿Dónde empezó a cambiar el punto de impacto? Tarde 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 Y no terminaba la raqueta Tampoco me queda Se me queda aguantada Ya claro Porque si pegas tarde Ya tu impacto está más atrás No necesidad de terminarlo No te sientes como que ya me salí de golpe Entonces ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué es lo primero que se cansa en uno? La parte cardiovascular Si las piernas las dejan de mover Y dejan de hacer los pasitos de ajuste El punto de impacto O sea es muy tarde O es muy bajo O es muy fuera de lugar Y empezamos a pegarle tarde Empezamos a pegarle mal Empezamos a pegarle hacia arriba Empezamos a pegarle con el marco Danse cuenta que para el back A una mano Muy importante Split Y pasitos de ajuste Busquen la bola adelante Reitero Busquen la bola adelante Una vez más Busquen la bola adelante Una cosa más ¿Qué tan importante es levantar la pierna atrás? Totalmente porque yo no la levantaba Y me dejaba entornillado al piso Y no me permitía ir más adelante Ni fluir Entonces como que ahora que la levanto Siento como que ahora sí Mi cuerpo está para adelante ¿Y cómo ves los golpes ahora? ¿Un poquito más de seguridad? ¿Más porcentaje de bolas dentro? ¿Más potente? ¿Qué sientes tú que es lo primero que afecta? De hecho principalmente Ahora ya siento un poquito El feeling de que se darle Porque al principio Cuando empecé a hacer el cambio de empuñadura Era como si no supiese jugar Claro Como que no sé qué hacía Hasta que de repente Yo estoy empezando a sentir Como que le doy Y ahora lo que necesito buscar Es acelerarlo Ahora vamos a hacer un par de backs más con Rodrigo Y lo que voy a hacer es Les voy a decir mis top 3 tips Para este back A ver Rodrigo Primero Pierna adelante Flexionada La pierna cruzada Ahí flexionada Eso Y mientras voy a ir a pegarle La pierna se va a extender un poco Obviamente impactarla adelante Y tratar de llevar la raqueta Lo más extendida y abierta posible Para esa terminación Con la raqueta hacia arriba En posición como si fuéramos un águila Completamente los brazos extendidos Abriendo bien el pecho Ese es el número 2 Y número 1 y último Esto para darle un poquito de potencia Terminación a la pegada Y también obligados a ir hacia adelante Es que levanten la pierna atrás Vamos a darle un segundo a Rodrigo Para que respire Y ahora sí ya Enfócate en la pierna atrás Que queremos graficarla A ver La pierna atrás La levanta un poquito A ver más Eso Extiende la arriba Y si no le creen a Rodrigo Pueden ver los videos de Roger Roger hace lo mismo Si le den su back es 3 Eso Alarga atrás Muy bueno Vamos por 3 Eso 2 Última Yo creo que ya ¿No? ¿O sentes que nos falta algo? ¿Ustedes creen que nos falta algo? No, no Está bien, ¿no? ¿Entendieron? ¿Ya le sale? Bueno Ahora lo que vamos a hacer Esos mismos 3 puntos Que les he hecho Ver en Rodrigo Intentándolo Voy a tratar yo De graficarlo también Para ustedes Así que vamos a ayudar Miren bien la pierna derecha Adelante Vengo Pollo Y más adelante Vengo Pollo Y más adelante Ahora segundo Miren la terminación Y extensión de los brazos Terminación Voy a extender más Ahora, exagerado Bomba Bomba ¿Cómo haces para meterle Ese misil? Ahí va A ver ¿De dónde sale la fuerza? Tiene Es una mezcla Yo creo que la potencia Viene predominante Entre dos lugares Uno, las piernas Y dos, tirar tu cuerpo Hacia adelante Con toda esa energía Que ya estás Es como la energía macro Que estás creando Todo tiene que catalizarse A tu punto de impacto de brazo Ya si a la hora del impacto Rotamos todo Y sacamos como Con aceleración De esta parte de acá Parte de afuera de brazo Vamos a poder tener Un buen golpe Tiramos una delta Bueno amigos Espero que les haya servido Este video Para trabajar un poquito Ese va Especialmente todos aquellos Que han dejado de jugar Y están regresando nuevamente Si les gustó el video Por favor No olviden dejarnos un like Suscribanse al canal Y ya nos vemos en el próximo video ¡Gracias!